Ahí le va mi compa Servando ZL de parte de Alfonso Payón asociado Lo ponemos a su consideración viejo de los temas de sus servidores Se lo dedicamos mi compa Voy conservando las amistades Tengo el registro y son por costales Mi nombre suena y no es por dinero Es que en mi marca salen videos Y aunque mi plática no esté grabada Eso no importa, aquí no hay falla Aquí hay respaldo Pa' los famosos, de igual manera Tienen mi apoyo, los que apenas vienen conmigo Si no hay cabalas, estoy al tiro Traigo la escuela de libros viejos y autores finos Los escribieron No me acelero cuando platico Aquí la cosa es poco a poquito Y si hay prestigio no es coincidencia Son muchos años golpeando piedras No soy artista pero hay mucha gente En mi cartán servan dos ZL En Culiacán Vive mi taza Traigo la L y es por su estampa Tengo dos jefes que me regañan Pero es más mucho lo que me abrazan No hay mejor frase que se compare Decir que tiene vida mi padre Julia Canbuerte Pa' los corridos Rifa el acento y también estilos Aquí grabamos y va pa'l aire Lo que se mira y pasa en las calles Son buenos jefes mis elementos Hacen su chamba y ponen ejemplo Buena afición pa'l invitado Hay recompensa y he disfrutado Asamos carne y es para todos Especialmente sirvo a mi modo El día 28, mes de noviembre Esta jornada va a amanecer Ahí quedó mi compa Chao Chao Villa